Me toca las mostazas a mí. ¿Cómo se ha meditado? Es el conejo por mostaza. Aquí tengo el... es una mesa de aceite. y la grasa del conejo para todo el mundo puede tener un poquito de aceite si quieren pueden usar matas en calificada o tambien aceite lo que vamos a hacer primero es sellar la carne deje tener la grasa bien caliente y el panero vamos a hacer mal sale pieta y el panero vamos a hacer mal sale pieta ¡ah! 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 en los dos lados y yo voy a decir que el conejo si no se cocina mucho tiempo es escuro y yo voy a decir que el conejo bien pues el conejo es elcinco un poco que deje res Anyone se pieta ap sellarlo bien para durarla y después pasarlo por un papel o un boune Deja agarrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.